Hola amados de Dios, hoy es tiempo de cosechar. La palabra del Señor dice en Galatas 6, 9 No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. ¿Cómo está tu cosecha? Ten cuidado con tus campos y con tu cosecha. Que ninguna plaga toque tus cosechas. Que todo lo que el enemigo quiere levantar contra tus cosechas, quedan cancelados en esta hora por la sangre de Cristo. Tu cosecha está protegida por el poder de la sangre de Cristo. Todo lo que has sembrado de bendición, lo recolectarás. Este es el tiempo de recolectar la cosecha. Mira, los campos están llenos. Cosechamos y declaramos en esta hora la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre cada familia y sobre cada cosecha. Ese es el tiempo donde los campos están llenos para compartir también la palabra del Señor a cada vida y a cada persona. Hoy quiero invitarte para que tú mires siempre y sigas haciendo el bien sin esperar nada a cambio. Dice la palabra del Señor que no nos cansemos, así que no te canses de hacer el bien. No importa cómo te hayan pagado, nunca esperes recompensa de nadie. Solo espera recompensa de Dios que es fiel y nunca nos va a dejar y nos dará las mejores cosechas y los mejores tiempos para nuestra familia. Es el tiempo de cosechar el amor, es el tiempo de cosechar el perdón, es el tiempo de cosechar financieramente todo lo que has sembrado. Así que vamos a orar esta mañana y darle gracias a nuestro amado Padre Celestial. Señor, te damos gracias este día que nos regalas de vida nuevamente. Te damos gracias, Señor, porque nuestros campos, nuestras cosechas están listas para recolectar. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que tú impartas vida a cada familia que nos escucha, Señor. Cancelamos todo decreto de muerte, de enfermedad, de ruina contra cualquier persona en esta hora que nos está escuchando. Cancelamos toda obra del inframundo. Tu palabra dice que ninguna plaga tocará nuestras cosechas. Y así lo creemos, Señor, ninguna plaga toca nuestras moradas. Declaramos vida, unción del Espíritu Santo de Dios. Y te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Padre Celestial, para en este tiempo poder también ayudar a aquellos que necesitan de ti, de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo declaramos unción y bendición y vida sobre cada familia, sobre Colombia, sobre las naciones de la tierra, sobre Israel. Declarando, Señor, que tú traigas un tiempo de cosecha, de paz y de sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz jueves. Bendiciones. Les amamos.